En tus balazos, armas automáticas, pecheras portaban, de cuernos las ráfagas, los altos calibres tumbaban, civiles también por igual. Al tibitaje, expansiva las balas, los otros bazookas y lanzagranadas, Obregón con ola de veras pensaba que andaba en Irán. Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados, pues fueron soldados, la maca les paga y ellos disparan, no pueden fallar.